Nadie se lo imaginó Que entre tú y yo naciera el amor Y para siempre estemos juntos los dos Tú y yo Tú y yo La verdad yo no estoy bien, económicamente Pero tengo un corazón fusionado con mi mente Preparado para amarte La 24-7 contigo la paso toda Y no le doy mente y todo comenzó con un mensaje Mira cuánto amor a tu vida yo le traje Ya quiero ver mensaje Tu vestida de novia donde dejas de ser novia Y pasas a ser mi esposa Tanto que lo pedimos y se nos concedió Me pongo de rodillas y le damos casas a Dios, sí Porque el momento ya llegó Para siempre estamos juntos y un mundo para los dos Mi muñeca es porcelana La que beso en la mañana Que porque yo te amo tanto Porque tú te lo ganas Yo no te cambio ni por feria ni por lana Y entre todas las mujeres tú eres mi primera dama Nadie se lo imaginó Que entre tú y yo naciera el amor Y para siempre estemos juntos los dos Tú y yo Tú y yo Es inexplicable lo que guardaste para mí Tu amor y sentimiento para que yo sea feliz ¿Y sabes qué? Que yo me encargo de ti Yo voy a hacer lo que sea para que tú seas feliz Y también que yo no soy profesional No soy un funcionario, un abogado, un militar Pero tengo muchos sueños que yo quiero alcanzar Así que quédate conmigo para que puedas disfrutar Tú sabes bien que donde quiera que yo esté te voy a amar Mis sentimientos pa' ti no van a cambiar Yo te elegí pa' ser feliz al igual que tú a mí Y nunca voy a fallar Tú sabes bien que donde quiera que yo esté te voy a amar Mis sentimientos pa' ti no van a cambiar Yo te elegí pa' ser feliz al igual que tú a mí Y nunca voy a fallar El menú En amor Dímelo Dariana De República pa'l mundo Luz el álbum Un mensaje para el amor De parte de este servidor Dariana Dímelo Mary Camacho Elica Luz el álbum